Bienvenidos a mi cocina, la cocina de Sandra. Hoy estaremos ofreciendo un taller, un pequeño taller, sobre cómo almacenar los absorbentes de oxígeno. Recientemente recibí una pregunta en uno de los videos sobre cómo yo almacenaba o cómo se almacenaban los absorbentes de oxígeno. Yo tengo dos formas de almacenar mis absorbentes, las que les estaré mostrando en este pequeño taller. Ya anteriormente yo he compartido con ustedes un video sobre todo lo que debes saber sobre los absorbentes y te recomiendo que si no lo has visto, pases por él para verlo. Yo te voy a dejar el link del video en la cajita de información para que pases a verlo si aún no lo has visto. Los absorbentes de oxígeno vienen en estas bolsas de sellado al vacío y traen en él un sello, muchas veces ese círculo, otras veces un ojito, color de rosa o morada, que nos indica que ese absorbente tiene las condiciones óptimas cuando los recibimos. Yo almaceno mis absorbentes de oxígeno de dos formas diferentes. Una es utilizando un envase de mason jar como este. Y la otra forma es sellándolo en bolsas Mylar. Usualmente cuando estoy manejando bastantes cantidades de absorbente, lo hago de esta manera. ¿Por qué? Porque de esta manera me aseguro no exponer tanto tiempo. Los absorbentes sí son mucha cantidad. Y por lo menos desde que yo llevo almacenándolos así nunca se me ha dañado. Y yo les voy a enseñar de la forma que yo lo hago. Porque casi siempre, aunque esto que yo recibí, el suplidor dividió el paquete en pequeñas cantidades manejables, usualmente cuando el suplidor envía los absorbentes, los envía por paquetes grandes de más de 100 absorbentes. Y lo que el manejo es un poquito más dificultoso de cuando son en estas cantidades pequeñas que es mucho más fácil. Básicamente yo reutilizo, cada vez que abro los absorbentes, reutilizo esta bolsa de sellado al vacío. Y lo que hago es que la sello con mi plancha, la que yo les voy a mostrar. Voy a abrir uno de estos para que usted vea, para que usted vea cómo yo me funciona. Estos son absorbentes de oxígeno de 100 cc, ¿verdad? Los que yo tengo aquí. Y yo los toco y lo siento, lo siento que están bien. La bolsa originalmente estaba sellada por estos tres lados. Y lo único que yo sellé fue la parte de arriba. Yo voy a abrir esta, para dejar esos, es que son nuevos sin tocar, para que ustedes vean de qué forma yo los sello. Yo lo hago. Para abrirla, pues uso mis tijeras. Ahí están abiertos. Como les dije, yo reutilizo el empaque donde ellos vienen sellados. Entonces, abro, saco mis absorbentes. En este caso, voy a sacar unos pocos para ver cómo se almacenan en el Mason Yard. ¿Verdad? Corto ahí. Y lo que yo hago es que vuelvo, vuelvo a sellar la bolsa de sellado al vacío donde vienen. La sello con la plancha. La sello bien. Me aseguro que esté bien selladita, sin pinchar ninguno de los absorbentes. Y esta bolsa la llevo a una bolsa Mylar, que me haya este sobrado, o que yo haya descartado por alguna razón. Me aseguro que no se pinche de ninguna forma el absorbente, los absorbentes, saco el aire e inmediatamente, inmediatamente sello. Esto tiene que ir más para abajo, inmediatamente sello allí. Y le hago un sellado que sea perfecto. Y de esa manera, tengo mis absorbentes ahí. Para ponerlos en el Mason Yard, coloco rápidamente mis absorbentes, coloco la tapa, y sello bien, y ya esos absorbentes están ahí seguros. ¿Lo ves? Porque cuando yo oprimo, esta tapita no suena. Quiere decir, ¿la oyeron? Que esa tapita, eso sello. E igualmente esto. Ya, esto está completamente sellado para un próximo uso. Cuando son absorbentes en gran cantidad, pues lo hago de esta forma. Cuando ya me quedan pocos absorbentes, y los que puedo yo manejar, si yo quiero que me sobre menos espacio de sello por aquí al lado, y ya. Pero yo con eso sé, ya, este absorbente está perfecto. Este absorbente no va a tener problema ninguno. Bueno, cuando yo quiero que, que son pocas cantidades, cuando lo que tengo son pocas cantidades, pues simplemente lo coloco en una Mason Yard. Cuando lo voy a utilizar, abro, saco los que quiero utilizar, que sean poquitos, y vuelvo y sello. Y va a llegar el momento que este potecito, la tapita, va a sonar, y ese sellado, ellos quedan poco expuestos, porque el aire que está aquí, el oxígeno que está aquí es poco para la cantidad de absorbente. Cuando yo manejo los absorbentes en pocas cantidades, los almaceno de esta forma. Y cuando yo almaceno absorbentes en grandes cantidades, pues lo manejo de esta otra forma, que me asegura a mí, que esos absorbentes, de forma rápida, yo los puedo tener almacenados sin dañarse. Con esta forma tan sencilla, usted puede almacenar, unas pocas cantidades de, de absorbentes de oxígeno en una Mason Yard, o, por cantidades más grandes, puede almacenar, puede almacenar en sus bolsas Mylar. Si usted desea que su pregunta sea contestada mediante un pequeño taller o un pequeño video, me deja la observación y gustosamente le estaré realizando el paso a paso sobre cómo usted realizar o aclarar la duda que usted tenga. Bien, espero que le haya sido de ayuda este paso a paso sobre cómo guardar los absorbentes de oxígeno. Les recuerdo que si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún pequeño taller que quiera que les realice, me dejen el comentario de ser necesario. Yo estaré elaborando un taller para ustedes, para que puedan ver de forma clara y aclarar las dudas que tienen, el paso a paso de lo que necesitan o desean saber sobre el almacenamiento de alimentos. Recuerden siempre, si les gustó el video, dejar su like, que es importante para nosotros. Recuerden que los amigos ayudan a los amigos y ayudamos a nuestros amigos compartiendo el conocimiento que adquirimos sobre cómo almacenar alimentos. Así que dale like al video y comparte, porque los amigos ayudan a sus amigos. Así que nos vemos. Será hasta la próxima. Bye. Chau.